Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Until Dawn, capítulo número 2 Empezamos a conocer el carácter y la personalidad de los integrantes de esta campaña, de estos jovenzuelos La verdad es que casi todos me caen fatal, la verdad, no voy a engañaros, solo muy poquitos me caen bien Pero bueno, tendremos que hacer todo esto lo mejor que podamos, mi gente, un placer Apoyáis la serie como se merece, nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis, cada dos días y por supuesto ya sabéis que estamos todos los días jugando en directo en mi canal de Twitch, Caramelo Verraganinja Un placer y adiós Chicos, los zombies realmente, a ver, como dar, no me dan miedo Como te digo, como tal, no me dan miedo los zombies Bueno, a ver, sí, un poquito, la verdad, pero... ¡Ojo! Vale, no se puede pasar, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi? ¡Hana! Vale, me parece imbécil, el Mike también me parece un imbécil Me aumento, el Cristian me parece un imbécil Solo me caen bien Hasta luego No, están descansando, vale, la gente, me están estirando las piernas un poco Para empezar, debo decir que me emociona un montón de daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Black Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros No puedo quitar la verdad Los momentos que nunca, que nunca olvidaremos En... En honor de Hannah y Beth Debo encontrar a Sam ¡Claro! ¡Oh, me cago en! Mira a Sam ¡La puta! Pues que yo me fui a su sitio Al lado de Josh, así nos conocimos ¡Claro! ¡Boom! El efecto mariposa The butterfly effects Okidoki Y si, gente, me encantan los reptiles, la verdad Celos Me parece más alta cada vez que la escalo ¿En serio? A mí me parece siempre igual Josh, el hermano de Hannah y Beth Atento, cariñoso, complejo Claro Te has criado aquí Para ti será cada vez más pequeña Supongo que sí ¿Cuándo tendréis cobertura? Ya noto el síndrome de abstinencia Si te sobra un milloncejo Te arreglo ese asunto en un santiamén Pues ahora que lo dices Me lo he dejado en la otra chaqueta ¡Claro! ¿Eh, chicos? Tan enfadado ¿Todo en orden? Sí Bueno Más o menos Pero me alegro mucho de verte ¿Qué le pasa? Alguien aquí Una respiración un tanto Tremabunda Repelante Terrorífica Chris, recinto del refugio de Washington ¿Te damos pidilla a esto o qué? Sí, tío Preocuparse Cotillar Matt y Emily Vale, a ver Vamos a preocuparnos Porque se supone que murieron Dos, sus dos hermanas O se parecieron ¿Cómo vas? Digo, debe ser muy duro Ser tu hermana Hay que ser buena gente, tío Tranquilo Sé lo que querías decir En serio Es el pasado Tan solo quiero que lo pasemos bien ¿Vale? Tal y como hacíamos antes Me parece muy sospechoso Por parte de este No me acuerdo Por Josh, ¿vale? Me parece bastante raro Lógicamente ¿Habrá otro modo de entrar? Hay millones de modos de entrar Todos cerrados Seguro que hay alguna ventana por ahí Que podamos, no sé Abrir a la fuerza Un momento ¿Insinúas que deberíamos colarnos? Técnicamente no creo que sea allanamiento Si tú eres el propietario Eh Solo lo serías y te denuncio Ve tú delante, colega Lo dicho ¿Y si esto es una trampa De Josh Para vengarse de todos estos Por lo que le hicieron A sus hermanas, tío? Hola, Chris Y si lo sabéis No me digáis, ¿vale? Es una pregunta ¿Inquieto? ¿Qué raro se hace de estar de vuelta? Venga, vamos a decir esto Es que te digo Dice Teorías locas con Melo Pero a ver Tampoco es muy descabellado Me refiero Este tío estaba borracho Cuando sus hermanas desaparecieron Seguramente luego le dijeron Cuando se desaparecieron Que ¿Por qué huyeron? Porque gastaron una broma Bastante fea A una de sus hermanas ¿Sabes? Y todos Estaban involucrados En esa broma Entonces Es que si no ¿Para qué invitarlos? ¿No hay fiesta? ¿Tampoco? Madre mía Ahora solo pienso En quitarle esa parca Y hacer ángeles En la nieve con ella Venga, que sí Sí Y tanto que sí ¿Cuándo la vas a llevar A la zona prohibida? Como si pudiese pasar Venga ya, tío Pero si ya prácticamente Os pasáis la vida juntos Sí, bueno Pero porque somos amigos Escucha, tío Mira a tu alrededor Mira estas bellas montañas ¿Ves al compadre? Es decir ¿Acaso puedes imaginar Un escenario más perfecto que este Con todas sus posibilidades Erótico festivas? Asli Tú Por fin Solos Ya has puesto los cimientos Ya has sido el caballero perfecto Ahora Toca entrar a matar Que sí, venga amigo Que sí, venga Que sí, amigo Puede ser Que sí, pesado Que sí Eres un cazador, colega No tengas miedo Ni piedad No sabrá ni lo que le ha pasado Vale, vale Lo pillo Joder Vale, en veces, tío No sé Pero tampoco veo muy descabellada Esa teoría mía ¿Entonces cómo pretendemos Colarnos en el refugio de mis padres? Bueno, no he dicho que tuviese un plan Pues parecía que tenías un plan Más te vale arreglarlo, colega Si no A nuestras cuatro bellas damiselas Se les va a congelar el trasero Y por experiencia sé que si eso pasa Nadie mojará el churro Todo se basa en saber romper el hielo Ahí va, mira el hacha Desaparecido, ¿no? Vista encontrada Sujeta hachas Pues no va a sujetar mucho Esto que es Vaya, vaya Pero si tenemos a alguien con cerebro Muy buena ¿El se mete diciendo que está moviendo esta caja? Ok No hay nada Intuyo, ¿no? Dentro Porque si no La ha movido súper fácil Moviendo toda la nieve Que se supone que estaba más que Atascada y tal Pero bueno ¡Parkour! ¡Clava la caída! Estoy bien Debería haber atendido en clase de escalada ¿En gimnasia? ¿En gimnasia? Sí, la clase de subir por la cuerda ¿He sido yo? No, no lo creo Ten Usa esto Y no, gente No quiero consejos de momento ¿Vale? No quiero que disfrutéis de la experiencia O de mi experiencia en este caso ¿Verdad? Oye, Cris ¿Vale? Oye Cris, acabo de tener una gran idea ¿Sí? ¿En serio? Vale, cuéntamela Vale, escucha Estoy bastante seguro de que he dejado desodorante en alguno de los baños Si lo usamos con el mechero No te sigo ¿De qué nos vale un rolón de desodorante? Es un spray en lata Ah, vale Ya lo pillo Lanza llamas Lo que les hacíamos a nuestros soldaditos Sí Cuando los derretíamos Se apunta con el spray al mechero y Adiós, cerradura helada Exacto Ponte manos a la obra Yo voy a arreglar un par de cosas ¿Te apetece una breve cacería en la oscuridad? No, pero lo haré Buena suerte, peregrino Os quidós, que amigos Vale, pues vamos aquí con esto Que pensábamos de concierto, tú Vale, esto es el mechero El spray No Ah, es un tótem Amarillo Este es de guía, ¿no? Concierto o algo así, ¿no? Ah, tótem de pérdida Porque me parecen todos los colores iguales, tío No lo sé Vale, pues me he visto una persona quemada Pues tendremos que tener cuidado, ¿no? Porque habíamos escuchado ratas Ratas, ratas Vale, por aquí Joder, pensaba que me iba a cambiar el ángulo de la cámara No tenía mucha pinta Vale, pues Esto es Recibe no sé cuántos millones Y esto es Vale Antiguo conserje detenido por incendio Jura vengarse de la familia del magnate de cine Vale Victor Milgram, de 52 años Fue sentenciado ayer a 16 años de cárcel Por el grave incendio que provocó en Blackwood Pines Milgram había trabajado 28 años como conserje en el viejo hotel de la montaña Pero fue despedido Mucho texto, amigo Vale, vamos a leerlo porque me parece interesante Pero fue despedido por el productor de Hollywood Bob Washington Cuando éste adquirió la propiedad En un giro sensacionalista El juicio acabó con un iracundo Milgram gritando todo tipo de hostilidades a Melinda La esposa embarazada de Washington La llamó Pu... De los... Cojones, vaya Y juro vengarse de todos vuestros... Vosotros De tu... No sé qué marido De tus hijos Añado también que los haría sufrir Vale, pues parece ser que aquí tiene al asesino, ¿no? Aquí tenemos al asesino, eso parece Sí, sentenciado ayer a 16 años ¿De dónde... ¿De cuándo es este periódico? Del 97 Pues... Sí Sí Son 10 y algo de años Hemos dicho 16 años de cárcel Eh... 2013 Saldría Vale, sí Melinda, a quien le costó visiblemente mantener la compostura durante todo el caso Aseguró posteriormente que aunque la entristezca las amenazas de Milgram Tenía fe ciega en el sistema judicial Y en que su familia y ella estarían a salvo A ver ¿Por qué fue exactamente? Vale, por un incendio, ¿verdad? Vale Ok No, pero te digo Es bastante interesante, ¿eh? Porque ahí creo que se... Nos dicen quién es el posible asesino ¿Vale? Esa persona que... Que a ver Eh... Si nos ponemos a pensar Cuando estábamos en el primer capítulo Con... Con las hermanas Washington Se va a Washington, ¿verdad? Creo que sí Si no, la estoy liando Estoy inventándome aquí el juego La verdad Eh... Se pudo ver como... Vale, sí, sí Las hermanas Washington, sí Ah Se pudo ver como alguien con un lanzallamas Es decir, gustaba mucho el fuego Vaya Trato de familia Que luego hicieron un incendio Este lo... O sea A este pirómano Lo encerraron durante 16 años Eh... Justo salió en 2013 Esto ocurrió En principio Intuyo 2014-2015 Porque el juego es de 2015 Vaya ¿Sabes? Sí Puede ser perfectamente De hecho Dijo Vengarse O juro vengarse De... De su puta familia Y sus hijos Así que sí Debo encontrar el lanzallamas Entiendo, ¿no? Gracias a la verdad Ya voy Ya voy Ya voy, tío Ya voy Y sí, no sé, gente Me gusta bastante el tema Ya sabéis De montar teorías Y... Atar lazos Y etc Soy detective Detectívemelo al rescate Adelante Vaya Se ha escuchado Un cristal romperse Perdón No me he encontrado al final Un spray, ¿no? Hombre, ¿tú? Yo que debería estar por aquí El spray, ¿no? Me he ido por toda la casa, ¿sabes? Me lo active Queda raro, la mente Digo Un mensaje nuevo Mensaje nuevo Hola, señora Washington Soy yo otra vez El sargento Tate Me temo que tengo malas noticias Me sabe borracho Hemos revisado los archivos del caso Y no hay nada que hacer Es un hombre libre Y... No estamos autorizados Para restringir sus movimientos Eso con respecto al... Sé que no es lo que quería oír Así que llámeme Si quiere conocer más detalles No hay más mensajes Vale, eso entiendo Que es al que soltaron, ¿no? Bueno, no Que estaban investigando a alguien Y que no había pruebas Vale, aquí tenemos más cositas Otra vez toda la familia Ah, ¿no? Vista encontrada Fotografía de graduación Listos para el baile de graduación Hannah, Sam, Mike y Emily Mira, 4 de... Sí, el 25 de enero, febrero, marzo Abril Del 2013 Pues sí Clava la fecha, vaya O sea, de salida del otro Podemos ir hacia abajo Pero vamos a ir hacia arriba Yo en tuyo, ¿no? Aunque también pueden estar las cosas abajo Pero bueno Ah, esta es la ventana que se ha roto En tuyo, ¿no? No va a hacer nada, ¿vale? Y gente Ahora cambia un poco de tema Hace poco vimos una película Aquí en directo tal Igual me pongo como Una vez cada X tiempo Ver películas, ¿sabes? Pero sí Lo podríamos Podríamos Meter en el calendario Que tenemos en Twitch Pero estoy andando por toda la casa Como si supiera que tengo que hacer Pero pues Pues semejé, ¿sabes? Bueno, música ahora de Cosas raras Ah, amigo Vale, tenemos que ir a por el desodorante No me acordaba ya del spray, tú Y eso lo dijiste cuando Lo de ver películas en Twitch Ya lo sé Pero es que esta vez Sí que siento que tengo un calendario hecho ¿Sabes? Antiguamente no Ahora sí que tengo un calendario Con todos los juegos Y días que voy a jugar esas cosas Y las horas y tal Ahora te lo calento, mi hijita No te preocupes ¿Dónde tú estás? Tío, además Son sustos Pero más que nada Porque son screens Son Porque meten el sonido muy alto ¿Sabes? Habrá una nueva función cada día Joder Joder Qué susto me ha dado ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Era como un oso Un tigre o algo así Oh, pero si es solo un adorable bebé glotón Bebé Tranquilo, chico En unos años crecerás ¿Qué edad se supone que tienen? Tienen ya más de 20 años, ¿no? De hecho, coño Tienen ya mi puta edad Por lo menos, ¿no? Aunque los americanos, te lo digo Son de esas personas Que parece que tienen 23 años Y tienen 15 ¿Sabes? De locos Jamskers Sí, justo No ha pasado gran cosa últimamente No ¿Qué pasa, juerguistas? ¿Qué pasa, loco? ¡Ay, ay, ay! Díceselo, primo Ponte cómodo, colega ¿Por qué no? Claro ¿Por qué no? Coge tu botín Haz lo que quieras Esa es, tío Son adolescentes, mis huevos Tranquilo, vaquero Me parece mi padre Desafiar, avisar No te acercas a Emily Os vi Este, este, este ¿Qué cojones hacías con Em por el sendero? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Os he visto a Em y a ti Con el telescopio Mira, ¿sabes por qué me parece eso feo? Hay una frase que escuché hace mucho tiempo Y es que Si te comportas con alguien diferente Dependiendo de con quién estés Es porque algo tramas ¿Sabes? Es decir, si yo estoy con una persona Y veo, por ejemplo, a mi expareja Y yo en ese momento no le doy un abrazo Pero luego, a escondida, sí que se lo doy Es porque algo tramo, ¿sabes? Sin embargo, si yo de primera vez Cuando estoy con mi pareja Veo a mi ex La saludo, le doy un abrazo y tal Sé que no va a pasar nada, ¿sabes? Un plan que se sobreentiende ¿Sabes? Pero disculpas Desconfiar A tomar, por que le fallas Cabro huevo Seguro que solo ha sido eso ¿Sabes qué? Piensa lo que quieras Es un país libre Ten cuidado, Mike Mira esta ¡Ole! La rueda con trencita Vamos a saber alguno, ¿eh? Oh, Dios mío Qué asco da eso Pues anda que tú Es que pretendes comerle toda la cara En serio ¿No podría ser más disimulada? No tienes por qué marcar tu territorio, cariño Perdona Vaya celosa, ¿no? ¿Sabes de decir? ¿No me has oído? ¿Tenías el zorrerío demasiado alto? Parece que a alguien le jode No haber sido la elegida Sí Ha sido la mejor vaca En el desfile del ganado Hacia el matadero Enhorabuena ¿Cómo es puede llamar vaca Mis reina del baile? Provocar Apaciguar Provocar Ahí, ahí Provocamos Venga, provocamos A tope Oye, todos nos sentimos un poco incómodos, Jess Celoso Emily es una frígida, ¿verdad? A ver, pero yo no iba a decir eso Yo pensaba que iba a meter mierda a la otra No a esta Oye, eso Está fuera de lugar Da igual Me importa la mierda Si es estilo Little Hope Perseus Pero yo puedo pensar Sigue con notas de mierda, zorra Toma ¿Quién te mentiras cuando te pongas a buscar trabajo? ¿Quién necesita buenas notas cuando tienes talentos naturales que explotar? Con ese culo no podrías ni pagarte una barra de pan mosa ¿En serio? ¿Acaso que lo es que eso es un insulto? Me parece que esa zorra está colocada Basta, Emily Vamos a seguir provocando o qué? Vamos a meter mierda aquí a tope Jessica, tienes que cerrar el pico, ¿vale? No Pero se lo merece la otra Esto es tú quien tiene que dejar de entrometerse en los asuntos de los demás Voy a meterte en los asuntos por el culo, zorra ¿La cosa se pone seria? ¿Por qué me apunto a que así sea? Ya vale No hemos venido aquí para esto Esto no nos ayuda Esto no es lo que quería Si no podemos llevarnos bien ni diez minutos Será mejor que nos tomemos un descanso Mike ¿Por qué no te acuerdas a la cabaña de invitados de la que te hablé? Sí, sí, vale Toma A ver, yo hubiera sido de apaciguar las cosas y tal, ¿sabes? O depende, en plan O de picarle a la otra persona, ¿sabes? Oye, Josh ¿Encendemos el fuego? ¿Y mi mochila? A chuparla, ¿la ha cogido? Mi mochila, la mochilita con detalles de color rosa La que compré en rodeo Matt, ¿me estás oyendo? Oh, Dios mío ¿No te acuerdas? Junto a la zapatería italiana Donde compré los zapatos de tacón Donde tiraste un estante Mientras babeabas con la chica del mostrador Oye ¿Fue ella la que me preguntó por mi chaqueta? Claro, porque le interesaba mucho Tu chaqueta de graduado de diseño ¿Por qué odias mi chaqueta? Necesito mi mochila Ay, Dios, Em, no te la habrás olvidado ¿En serio crees que olvidaría la mochila? Bueno, yo Pero el único de aquí que parece joven Es este, que es Matt Y Emily Ah, no, este no es Emily No, no, no Ashley ¿Vale? Luego podremos calentarnos Nos calentaremos mucho Vale Pero ahora venga, toma por culo Nos calentaremos mucho Esto me parece que tiene literalmente 30 y pocos años Es cierto Voy a darme un buen baño Este parece de 30 a 29 Vale, 30 y poco, 20 y pico Pero el Matt me parece literalmente que tiene ahora mismo el chao de 22 años, la verdad Exiliados Exiliados A mí me vale O el que esta Este me parece como que tiene 24, 25 años Pero el otro tiene 30 y pico La cabaña esa Es el refugio de amor más romántico Pero sí, entiendo que para el juego tengan todos como 20 y pico Pero ni por asomo, vaya ¿Sabes? Porque este me parece que tiene 30 y, ¿sabes? Largos Y acogedor que te puedas encontrar Si lo encontramos Algo me dice que estamos de suerte Juega bien tus cartas y puede que tengas suerte ¡Estrella es porno! ¡Hola! ¡La vais a necesitar! ¿Estrella porno? Pagaría por verlo ¡Qué asco! Perdonad por echaros así antes No pasa nada Estoy seguro de que encontraréis formas de entreteneros Diviértete con esos enfermos Casi se me olvida Tendréis que encender el generador para ver por dónde vais Está oscuro fuera Muy bien Recibido Creo que Dios ha flirteado conmigo Vale ¿Quieres que se una a nosotros? Espera, ¿en serio? ¿Qué? ¡No! Uy, pues ya Lo he dicho como ¿Sabes? Que le da igual vaya En fin En fin Ahora que manejo al guapero este de aquí atrás No, te digo Este me recuerda a mi hermano mayor Que tiene 38 años La verdad ¿Qué quiere tener aquí en la serie 25? Bueno, pues como en la serie de élite ¿No? Que tienen todos 20 y pico años Y aparenta o dicen que son de 15 o así Digo, sí, hombre Mi huevo Ah, vale Vamos a ver algo raro en tuyo, ¿no? Ah, sí Ahí está, perfecto, tío Buen intento La próxima cojo yo la cámara Bueno, vale Pero no es fácil coger este chisme hacia adelante y hacia atrás Todo a la vez Claro, tío Venga, vamos Tengo mono de cabaña Pues para allá que voy Qué buena foto, gente Muy bonita Eh, ¿qué es esto? Parece que este sitio ya no recibe mucho cariño Finca Washington Finca Washington Digo, qué piezo de apellidos Washington, eh Mira qué caramelo bonito, ¿vale? Es que Washington Oh Dios A apellidarse España, Tim A apellidarse España Muy bárbaro, ¿eh? Emily es tan tonta como parece Si de verdad cree que va a poder interferir en lo que tenemos Si tenemos suerte intentará seguirnos hasta aquí Y se la comerá un oso Emily se comportaba como una zorra esa Y claro que sería una buena zorra, loco Creo que sacas lo peor de ella ¿Tú crees? Está muy celosa Es que me ha caído muy mal la otra, lo siento, gente Y antes he intentado defender a esta Pero ha defendido a la otra sin querer Y no es lo que quería, pero bueno Parece que no le llega la corriente Con el lane ahí todo ¿Y eso no dijo que había un generador? Uy, que me choco ¿Quién eres? ¿Te enfoca la cara o qué? Mira, mira, mira que me busco en los árboles Sí, hola, tío, ¿qué pasa? Se van a pensar que es Batman, ¿sabes? Así Eh, ¿qué es esto aquí atrás? Espérate ¿Qué es esto? ¡Oh! Un esto de... Un totem ¿Vas a buscar este generador o qué? Cárate ¿Esa quién era? Totem de peligro ¿Quién era esa? Bueno, sé que... Creo que se pueden repetir las escenas En plan los totems Pero no quiero hacer eso, ¿eh? ¿No sería mejor encender este generador Y seguir adelante? ¿Qué generador? Bécil Si, lo único que... ¡Eh, tú! Primero de dar asustos Bécil es el teante No voy a verlo, ¿vale? Lo he dicho, hemos visto una sola vez No quiero repetirlo varias veces Es una vez Si no lo he visto A chuparla Pero sí, parecía alguien como medio pelirrojo, ¿no? En plan, a la persona que hemos visto A la que le han pegado un puñetazo Curioso Es Korioth No, bueno, será poeta, ¿no? El Garcilaso Pero sí, podría ser Ashley, perfectamente ¡Ojo! ¿Dónde estoy? Madre mía, tú Esta noche de travesura Esta noche... Ahí, no se vaya a perder Ahí Estoy súper emocionado Ahí, no te vaya a perder, amiga Es como una aventurilla Una escapada sexual Buah Buah Todo a vosos Buah Todo a vosos Yo solo enfocado al culo de ella No va a ser que se aparezca, ¿sabes? Gente, por favor, que son píxeles, hombre Bien hechos y bien puestos Son píxeles, hombre Qué raro que siga aquí Bueno, la investigación aún está abierta Vamos a recordar O sea, vamos a preguntarle Todo está borroso Apenas puedo recordar lo ocurrido Bueno, lo que yo recuerdo es que Preparamos una estúpida broma Que seguramente fue lo que mató a Hannah y Beth Oye ¿Qué? Correcto No fue culpa nuestra que Entrasen en el bosque Ya Bueno, pero dio pie ¿Quién podía imaginar que fuesen a hacer algo tan estúpido como eso? Actualización del estado Mira qué píxeles, gente Tú te crees Y es puro píxel Mira, mira qué puro píxel Qué píxel, tío What the fuck La gente que se excite con esto Es que está enferma, la verdad Mira qué píxel Madre mía, lo gritó tú Puro píxel No sos usted de los píxeles Vos en mi pantalla también sos píxeles Pues eso Soy un píxel ¿Quién nos dice que yo soy un píxel? Sí, yo soy de mentira Pero tienes que trabajar en verdad Joder No llegaremos a la cabaña con este obstáculo en el camino Pues no pienso volver a ese refugio A ese museo de cera Y sentarme a tomar chocolate caliente con Emily A ver, muchas luces no tienen las chavadas Entre tú y yo Joder Oye, Jessica Sí Hola Estoy bien Qué de pie o qué, joder Es como Spiderman, tío ¿Qué me vas a contar a mí? ¿Te has golpeado en la cabeza? Que yo sepa Todavía consigo mis siete extremidades Sí ¿Puedes salir? Pues No lo sé No puedo ver casi nada desde aquí A la internita Conteloso, empujo el carro Saltaré A ver Ay, coño Pensaba que iba a tirar yo un carro hacia abajo Y parece ser que lo ha tirado Lo va a tirar ella No quería hacer esto, tío Creo que podrás salir de ahí Si lo empujas Vale Muy bien No quería hacer esto, tío Sí, yo creo que sí Menos más Venga Te ayuda Por el hueco Prueba otra vez Ah, pero yo quiero ir ahora, coño Ni me voy a quedar la chabla sola Oye, cariño ¿Ves ese pequeño hueco de ahí? ¿Entre el carro y la pared? ¿Ese de ahí tan diminuto? Sí No sé Tal vez Podrías Intentar meterte Por ahí Por ahí o algo Y si se sube encima del carro no se le más fácil Bueno, agradezco tu confianza en mi físico Pero dudo que las gemelas vayan a cabeza Puro pixel grande Sí, pero su pixel vale Claro Vale Entiendo Las gemelas Vale Oye ¿Por qué no me tiras la linterna? O aún mejor ¿Por qué no eres un héroe y bajas a rescatarme? Sería la propia de la verdad Héroe y consultaré Venga, sí Vamos a ir con ella O sea, estamos tontos ¿O qué? No te muevas Digo Y no es por nada Pero yo bajaría con ella O sea, no voy a dejarla aquí ¿Vamos? Lo digo Que cuando ha dicho eso de empujar del carro ¿Por qué no me ayudas a mover el carro? Pensaba que había un carro arriba Y que lo iba a empujar para que saltara encima del carro Pero no, no me da cuenta que era este No especifica a veces O no me entero a veces, ¿verdad? Eso Tú no ayudes, ¿eh, amiga? Ayúdame a moverlo, anda De todas las veces que nos imaginé gimiendo Ninguna era así ¿Me estáis diciendo que había una persona atrás? No la he visto Qué fuerte Oh, man O sea, igual cuando he saltado había una persona atrás No la he visto Oh, mamá Hostia, me choca Oh, Dios mío ¿Estás bien? ¿No es fácil que esa parte? ¿Será embecil? Sí Estoy bien Puro pixel, gente Puro pixel Ni si entráis Bueno Estos caminos ¿Podemos ir por la izquierda? Es que por la derecha Alguien ha empujado el carro Y no es muy buena idea, la verdad Así que mejor ir por el lado contrario Aunque, bueno Si habéis visto a esa persona detrás mía En fin, sabes ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí Sí Ah, pues es importante para la historia Yo creo, ¿eh? ¿O no? Yo diría que sí Porque así sabemos por dónde ir y no ir ¿No? Pero no Parece que la historia será sudado ¿No? Entiendo ¿Lo tendría que haber mirado yo? ¿Y haberme lo aprendido? Pues tacto que sí, crack A ver Ya te digo Yo no me parece mala gente Pero la veo muy Típica Rubia americana ¿Sabes? De las películas Que es la animadora Que es tonta del bote Tal cual, ¿sabes? Que a ver He tenido que matizar Pues digo típica rubia Coño, toda rubia de España Del mundo entero Pues sabes Cabina ¿Qué es esto? ¿Puedo hacer algo aquí? No Tira para arriba Tira para arriba Que te me vas a caer las escaleras Corre Tira más rápido No sé Pero es la típica Eso La típica estudiante Animadora Rubia Tonta Guapa Pero bueno Eso Que hace el tonto Ese con la valentera Y este Me parece El típico Waterbag ¿No? Voy a ver Los árboles Voy a ver Voy a ver Las nubes Voy a ver La cabaña Oh Vaya ¿Estás bien? He visto Alguien en la cabaña ¿Cómo? ¿Qué? Déjame ver Ah Eso era Que se acaba El tiempo ¿No? No De momento No se ve nada ¿No? ¿Ya has estado Tomando cosas chungas? Estamos solos No Gráficamente El juego Es bastante bueno Para hacer 2015 Joder Sí Sí Yo he visto Como una cara Pero yo he intuido Que era de Como Cuando se cierra El monóculo este ¿Sabes? Tampoco se ve mucho Pero claro Eh Pobre chabala Vale No te alejes ¿Vale? ¿Qué pasa? Es solo Que este cartel Pone que a veces Hay osos Por esta zona Oh Michael Acabo de tener Una gran idea ¿Qué? Vamos a abrazar A un oso Venga Porfa Vale Está leyendo rápidamente Todo eso ¿Vale? Será Mejor Que no Lo hagamos Está leyendo eso Rápidamente Para si tenía ¿Qué otro consejito? Y he visto Del ciervo ¿Vale? Que me pueden vestir Y si Bueno Son bastante agresivos Y si están Protegiendo su territorio Es lo que está viendo ¿Vale? Dice Pero si se hubiese cerrado No se podría volver a usar Porque estaría cerrado Ya pero Ves estos típicos ¿Sabes? Como cuando le echas una moneda Y tienes un tiempo Y luego se cierra Lo he visto así ¿Sabes? Si siento que aquí No hace falta ser la moneda Así que bueno Tampoco tendría mucha lógica Que se cerrara Pero bueno Algo se ha visto Pero este no ha sentido nada ¿No? Como un susto Por eso intuyo Que no era una cara Aunque sí que he visto Una especie de cara Yo creo Vale el ciervo Hay que tener cuidado ¿Vale? Son territorios reales ¡Ah! ¡Cuidado cabezas de chorlitos! ¡Ratas con alas! ¡Ratas con alas! ¡Pobrecito Mikey! ¿El pobre pajarito Te ha hecho mierda encima? ¡Sí! ¡Qué asco de bichos! Transmiten enfermedades Y mierdas Lo más inteligente Al ver un oso Es abrazarle Lo he dicho Típica rubia americana Estudiante De nada ¿Sabes? Con sus cosas Pero esto De momento está pasando Bastante tiempo O sea Hemos pasado bastante tiempo Desde que vimos esa visión En la que alguien pegaba A Ashley Creo que era ¿Sabes? No sé Y además Era una máscara totalmente distinta ¿Eh? No era la típica Máscara que tiene este Con sus gafinas y tal Tío Tan lejos se van a ir Para un polvete Joder loco Pesimista Pasa para arriba Y ya está Oye Mike Creo que tienes algo en la cara Esa es Vale Vale Muy bien Si eso es lo que quieres Oh mamá Ha desaparecido La mijita La Brenda Yes Eso ¡Corre! Vale Cambia de historia ¿No? Entiendo Cambia de personaje Si Eh eh Ah esta Esta me parece la más normal de todos Es que Me iba a meter en la bañera Podría ser esta la que le ha pegado Buen intento Venga ya No hay agua caliente Entiendo Vale Josh A ver si sabes como hacer Para tener agua caliente En tu gran y lujoso refugio Josh Josh El Josh no me quiere pinchar Tú En el momento que le pides ayuda Desaparece Vale por Dios No hay nada por aquí Entiendo No Digo Esta me parece la más normal De todos O sea la más No sé Igual es porque la más mayor Me parece la más madura De todos Sinceramente Bueno Los cacabeles ¿Qué ha sido eso? Típico de Los indígenas Tú No sé Me ha resultado Así como Conocido De Las típicas Eh ¿Cómo se llama tío? Típicas Eh Acciones indígenas O ¿Sabes? No sé ahora mismo Cómo decirlo ¿Qué es esto? ¿Tatuajes? No Tattoo designer Eh Diseño de tatuajes 930 Ah Esto es del 2013 Ah Le hizo el tatuaje De la mariposa Entiendo Okidoki Costumbres indígenas A ver En plan Con Yo que sé De hueso Collares de hueso Y todas esas cosas Hannah Washington Feliz navidad 2010 Hermanas Con cariño Josh Se supone que le he dado Ah vale ahora Me había dejado ya de dar Hace un rato Pero me daba Sí Dice Yo escuché Eso en mi casa A ver Yo también O sea He escuchado cosas raras Ah Vale Fiesta Sería para mí Un honor Que pudieses Venir a mi gran fiesta A las 7 De la 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 Vale Mi casa Que firmas tu asistencia Estaba enamorado Del tío este Es obvio Hombre De hecho Si vieron para hacer Esa broma ¿No? Tengo el cuarto más guay ¿Eh? Estaba bastante chulo Una foto rota Por espalda Ahí Paraíso Sí Mike Wazowski Y Hannah Montana Hot pick Casi todo Es DC Oh oh Esto no va a funcionar Es una cacha Esta ¿Qué mierda es tío? ¿Qué puta mierda es esta? No sé qué mierda es La verdad era mucho texto Y no sé si tendría algo que ver Así que Ni lo he leído La verdad Típica revista De corazón Como la super pop De hace mil años ¿Sabes? Cosas absurdas De ese estilo Para niñatitas Mira Lo Andy Warhol Tú Los cuadros Bonicos Coño La verdad Para arriba Vale ¿Se supone que he venido de ahí? Sí, verdad Porque eso era el baño Sí A ver Te digo La casa como tal Está muy guay Pero claro Sin luz ni nada Ya me jodería ¿Sabes? Ser el anfitrión Y no tener ¡Ahí me mira! Creo que lleva Una de estas más caras puestas El que ha pegado A esa persona desconocida Pues no sé Te digo No sé si es Sam O es Last Ni la otra Vamos a bajar que es por aquí Vale, puedo ir corriendo Entre comillas Poder ir más rápido Vale Panda de idiotas ¿Sabéis qué? Tengo una idea para vosotros ¿Qué? Vale Estoy seguro De que en algún rincón De este sitio Teníamos un tablero De espiritismo ¿Una qué? Lo del espiritismo Es basura, tío No funciona Error Lo hacíamos constantemente El papel roto Y el juego Da el texto perfecto Obvio Era aquella Era Ashley A la que la ha pegado Ya venís Mola mucho Por el gorrito Es que sé que tenía un gorrito En esa En esa escena Por esto A mí Yo te digo Como anfitrión Siempre me gustan las cosas En plan bien hechas Y Hostias Me gustan las cosas Preparadas antemanos ¿Sabes? No soy de Dejar las cosas A que puedan pasar A libre albedrío A mí como anfitrión Tío Si invito a la gente A mi casa Yo creo que mi casa Tendría que estar perfecta ¿Sabes? No sé Con luz Agua Comida Aquí no hay nada, tío Esto es una puta chabola Es muy grande Todo lo que tú quieras Sí, pero coño Mi casa A mí era un ¿Sabes? Y hacese la pela ¿Viste que mandé a Cris y As Juntos en una misión? Ah, así Me pareció que les vendría bien Estar a solas Eh, vale Con el lagos Lo cierto es que hacen buena pareja Ojalá se dejasen de tonterías Y se lanzasen Joder, es que tan solo necesitan Algo que los una ¿Sabes? Algún tipo de evento Dramático Que los lance a los brazos del otro Es que a este paso Acabarán en un asilo de ancianos Antes de que Cris mueva ficha Un poco parguelilla, sí, es Cris Pero bueno, es entendible Es un poco Es un poco freaky, chaval No pasa nada Estoy todo el rato Dándole a esto Y luego veo el personaje Y puedo mover su cabeza, ¿sabes? Estoy todo el rato así Dime, Josh Tan solo quería decir ¿Qué? Que significa mucho para mí Que hayáis venido todos este año Y, bueno Que tú hayas venido Ahí está este Está viendo un reflejo Pero es su cabeza En la puerta Aquí está Es rar, rarito Cuidado con esta rato eso Creo que voy a poder Sobrevivir a unas míseras escaleras Interesante Vaya pedazo de casa, ¿eh? Mira, que esto es la entrada Al sótano, tío Parece un búnker, tú What the fuck What the fuck Ya que me gustaría a mí Tener esta entrada A lo que sea A un sótano, ¿sabes? Fíjate Es que encima es enorme Guau ¿Quiénes de vosotros Encantaría vivir en un sitio así? Quitando al asesino Que anda suelto Y que está en la nieve y tal Me molaría bastante Perdona por haberte hecho bajar aquí Si con esto consigues agua caliente No me importa Bueno, tampoco me gustaría demasiado Que bajases tú sola ¿Sabes? Váyale con el Mr. Robot A ver, sí Dice, piensa que La locura de Joe Se debe a que ha perdido A dos de sus hermanas Bueno, a sus dos hermanas A ver, afectó psicológicamente Obviamente hay que afectar, ¿no? A ver, anda Que no se ha expulso un botón ¿Puedes sujetar esto? Sí, tengo manos ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? Dame Dame luz aquí Para ver lo que estoy haciendo Yo la nieve la dejaría Yo no, es que a mí la nieve Bueno Oye Por favor No dejes De iluminarme hasta que acabe ¿Vale? Es el mando quieto Porque se ve que no No es esto Toco en la mesa Muy bien Uy, pues iba a quitarlo, ¿eh? A ver si va a estar Aquí el detrás mío Va a pegar un abajazo En la locura Vale, primer paso Tenemos que aumentar La presión del agua Para poder encender la caldera Parece bastante complicado En realidad Es muy fácil Es que en la escena, gente ¿Puedo hacer algo? Ah, que tiene que darle yo De verdad Yo ahí Esperando O sea, como un imbécil Ah, vale Que tengo que esperar Vale Tranquila, mi hija Vale, vale Es que no sabía Kruk Me pone ahí Una serie de cosas Que hacer Y luego tal ¿Eh? ¿Habéis de esa persona Por la derecha? Guapo En el último segundo, ¿eh? Va comentando, tío Ya jugué a Beyond Two Souls Ahí, Dom Podría ser muchas cosas Ninguna Doomfist Ya jugué a Beyond Two Souls Tienes el canal secundario, ¿vale? Toda la serie completa Sí, sí, sí Se vio alguien ahí a la derecha Eh, bien Vamos a dejar tonterías, tío Porque puedo decir Si le tienes algo detrás Pero, en fin No, no No, tú Tan solo has saltado Porque querías hacer acrobacias Vale Venga, tú me estás asustado Dios mío Tú también estás asustado ¿Qué? No Te has puesto pálido y todo No, no ¿Qué va? He estado muchas veces aquí abajo Hay todo tipo de ruidos A veces el viejo refugio eructa y todo Vale Tú también has oído eso, ¿no? Sí ¿Jos? ¿Qué? Tiene un ritmo Extrañamente regular Pero... Están chingando No tiene nada de normal Vale A ver, deberíamos ir comprando los dos Más de aquí los héroes, la verdad Deberíamos ir a comprobarlo ¿Por qué? ¿Qué pasaría si fuese una tubería a punto de estallar o algún problema con el horno? No creo Yo en tu lugar No querría que todo este lugar estallase en llamas Sí, vale Vale Una rata Dice Un consejo Cuanto más vayas avanzando en los no te muevas Vibra el mando más fuerte Si lo dejas en la mesa a lo mejor se te mueve Y además... ¡Ah! 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 ¿Qué cojones? ¡Venga ya! ¿Por qué están cerradas las puertas? ¡Pero que no puede entrar nadie! ¡Eh! ¿Qué? ¡Eh! ¡Qué cojones! Es el imbécil, es que este es más tonto Es que es tonto Hay un montón de cosas de pelis viejas ¿Cómo ibas a aprovechar una oportunidad semejante? ¿Va? ¿Va en serio? ¿Estabas metido en todo esto? No, pero ojalá, ojalá lo hubiese estado Tienen broma de mongolos, eh, tú y yo, tío ¿Puedo admitir que es posible que tu estúpida bromita tuviese algo de coña y todo? ¿Maestro chistero? No he dicho nada sobre tus chistes, solo que tu bromita fue tonta Estabas realmente acojonada, admítelo De eso nada Venga ya, pero si te has mirado encima Por amor de Dios, ¿qué llevas puesto? Hombre, pare, presosante ¿He escuchado la llamada? Oh, por favor, dime que vas a hacer voto de silencio Ah, pensaba que se aburra el juego, tú Qué bien la he hecho Muy buena Me la creí, wey Me la creí Ahora me voy a creer que este es el tonto de antes Y me va a venir alguien a asustar Y me va a pensar tal y me va a pegar Me pega un buen trompazo, eh ¿Si tú, si te creerаете? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí